Probando, probando, sube, sube Nardo, Coyote, te habla Lumi, tú sabes. MADFLOW FAMILY MADFLOW FAMILY No va a ver que no pare, te digo MADFLOW FAMILY Te la traje historia pa'l mundo entero MADFLOW FAMILY No va a ver que no pare, te digo MADFLOW FAMILY Te la traje historia pa'l mundo entero Soy yo, que los dos, y los cuatro en dos Los milos se han pastigado, wherever they go Una flow, I'm the shit, I got flow, you know Represento el corillo, my flow Coyote Lo que se viven contra mí, yo Mi aportencia le doy Mi corillo está activado Lo que se viven contra mí, mi aportencia le doy Mi corillo está activo Yo lo apago, lo saco, lo hago, lo cojo, yo lo he parado Más pichas que ni miedo, con mi combo no lo pago Con nuestro destambido, con su hermano espumilado Aquí ni miedo, en la gaveta lo dejamos Coyote, venimos dando azote, que nadie nos provoque Llego más con familia, así que no se equivoque Más pichas que no se equivoque Hello Mira quien llegó, no pido los esquemas, al este más flow El dueño del bandida es uno Si te crees que no salí, se te fue el avión Checa la lista de los B-Boys, tenía que salir La trayectoria, el unito, perdiendo más de cien mil Lo que es fácil pa' mí, difícil pa' ti Venga contra mí, que los voy a partir Llego más flow Probando Probando I'm ready Aguántese, no se desespere En el que se mueva, se muere Y como me entere, que andan roncando O activo el comando, o echarle pango Roncando el creepy son pango Sobrevivientes de que estamos fronteando Ustedes son escoria Y yo no estoy haciendo lo mío, marcando historia No me canten victoria Pues como Mali y Baby Ram, tamo haciendo trayectoria Estamos Porque no es lo mismo frontear Pa' que frontear Que aguantar después que frontear Pa' llorar 235 mil A llorar pa' maternidad Y sigo contando Seguimos contando Y no corro Yo no me quito Se soltó la bomba de Hiroshima Yo no me quito Ya no hay sobrevivientes Conmigo sí que no My flow Family Aguántate Pa' que rompe ahora Aguántate esta pay Porque marcar la trayectoria No es fácil Es haciendo historia 400 mil discos vendidos de dos producciones Eso tú no lo vende ni volviendo a nacer Aguántame esa ráfaga Sobrevive ahora Ustedes saben Ustedes saben Yo no sé pa' qué frontean Si ustedes saben Bambino Tú sabes Vos qué trapo Qué pago Tú no me soportas Que lo que te duele Es que yo subí desde la puerta Y con mi escorta No te me diga Y otra bota Con un 2.57 Cabrón Te compré una corta Oye Aquí la masa No venga en volver Tú no eres grande No te quieras Sancar los chelos Pero usted es un bobo criado ¿Sabes qué? Yo me quito el nombre Si tú vuelvas a cantar En una discoteca Atentamente El Bambino Con este sí que no hay arreglo Tú sabes Son 12 años Que riendo Los vatos Ya todos los mato Pregúntale a los breques Que trabajan En Donato Si yo te pillo No te voy a dar Break Pa' parque Pa' que me brille El escaleo Pa' que rito Que no me rompe Ni se me pago Tan fruto Que están queriendo Con vilada Es de los 70 Y los chelitos Desde los 90 Los roleos Yo soy de los 10 güey antes De cuando el capo Eras malián Cuando yo vendía discos Tú limpiaba resta Ojalá Y con eso Chota de el corte De por los impuestos De buscar tu nombre Que dio voto Yo pego como Miguel Que no te crees Que yo vine En el bicho del piloto Dile Toto Tengo evidencia Con la foto De que pa' que te prendí Te dejé los dientes rotos Son los malos Los Freddy Clubes Tanto que romperon Que te miran una ruta Y son más de 70 palos Pa' que no nos saquen Mi furia Yo soy igual que De que si vengo Con jodido Con chupiame Siempre ronciame Yo siempre vivo en Parque El que te fuiste Fuiste tú Acuérdate Que yo soy el de la torta Y sin reversa El Fader Oíste Ahora es que vamos a separar A los niños De los hombres Lo más malo es que hablan Pero no responden Tú sabes qué Yo siempre soy un hombre Oíste Y tú Eres un Seteador ¿Está bien? Tú tienes Mi número de teléfono Me llama Porque todos me llaman Pa' arreglar Ok Vamo' más tarde Que la noche está coqueta Y yo toco la boca y sucia Y la roleta Llamas a esta gente Y la matricula completa Que aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Este cabrón Activo de nuevo a todo Monsalgete Comprate un pasaje Peña el 357 Viste mamabicho Se te fue el avión Te metiste con el Fader De reggaetón Tranquilo vaquerito Que no es lo mismo Y amarnos Que vernos venir Ja, ja, ja Tiene un peón De nada Bicho pa' que vea Que estamos ready Y que está mala la marea Te hago con un cinquillo Te puse los pilates El codillo En moncadillo Te cantabas Por un cinquillo Tú no eres cárter Tú eres un boncho Estoy cambiando Desde los tiempos De alendón Carapacho Que pago Está brotada Borracho Que guerrillo con Karen Se clavaron las tumores Y el primero de tu copo Que me rota Y se me alce Lo bajamos pa' Manuela Y lo tiramos en el embalse Te cantabas un lío Activate por lo mío Con tu treinta y ocho Si te cogen yo te envío Oye Pero te voy a dar algo claro Que mi combo es de setenta Y con un treinta y ocho Tú no puedes girar conmigo Solamente tiene seis balas Ja, ja, ja O sea Que quedarían sesenta y cuatro Ja, 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 ja Vamos a matarnos 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 Papi A matarnos ¿Tienes miedo? ¿Qué pago con sur? Pégate al carro Pósteme en el paú Número, me trapo No me ronqueo Te doy Yo te conozco Te doy tremendo sediador Me está sintiendo la presión Pa' el corazón te late Deja que yo pille ese cabrón En la Monserrate Quiere jabone El dueño de la palacera Mira ramera Tú quieres que yo activen Dos canteras Había uno como tú Que se comieron en el enero No pille en el parque Y el cabrón se quedó Con perros caros Y le coyeron miedo Que esto era un poquito oculto Baja pa' pa' que te alejan La cuenta clara Pa' treparme en el boleto Y dártelo todo en la cara A sangre fría No te llamando policía Vamos a matarnos Cabrón Yo quiero ver tu cría Esto es de mí Pa' ti El de la torta Ok Tú sabes que es lo más que me duele Que yo soy mucho cantante Pa' ti Esta es la última Que te voy a escribir Cuando tú te ganes Un beatball latino Entonces me llaman Son más de un millón De copias vendidas Oíste Boquetrapo Tú no puedes conmigo No quiero arreglo No quiero arreglo Oíste No quiero arreglo Ja, 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 ja Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos Activarnos y matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos Activarnos y matarnos Pues seguro El papel aguanta Todo lo que tú le escribas Yo puedo decir que soy Superman Pero no es lo mismo Ponerse a disfraz Que volar Ja, 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 ja Por tú sabes Que se le subieron las chuletas Ahora Tiene que aguantar presión El productor del don Que va por las trescientas De los vacatranes Los reyes de la lenta ¿Qué más tú quieres? Si no puedes con mis gatos ¿Tú crees que puedas con el father? Ja, 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 ja Ay Baja pa' parque Pa' dejar la cuenta clara Llámame Yo sé que me vas a llamar Eso es lo de ustedes Proncarpa Después estela arreglando Ya lo arrancaste súper motivado Te creí hasta los del toro malcriado Róncate con cojones De que él te ha matado Te pillé Y a la contra de tu socio Cuanto has llorado Se te soltó el negro captado El más que vende con papeles certificado No te voy a aguantar Lo cao Si te hay hambre de nuevo Te vas secuestrado Tú no estás enfocado Cangeando en Manuela Si te me escurres por un atajo Que ahí en la Montserrati te pillo en Sabanabao Dale activa tus pana Que yo te espero con Blin Blin en Torre Shabana Y si nos vamos a son de gatillo Tú no aguantaste No aguantaste ¿Estamos? Entonces no ronques Que los míos no juegan Y los superhéroes Son cosas del pasado ¿Estamos? Debajo del agua no respira nadie Aquí todos son iguales Pero tú Usted es un mamajo ¿A quién? Tú vas a meterle en un baúl ¿A quién? Tú vas a ponerle un manto azul ¿A quién? Tú vas a sacarle una fula A este hombre primero conmigo Ni tu socio ni tú ¿A quién? Tú vas a meterle en un baúl ¿A quién? Tú vas a ponerle un manto azul ¿A quién? Tú vas a sacarle una fula A este hombre primero A este hombre primero Porque escondiéndose sobrevive cualquiera Pero debajo del cielo Dios me tenía que dar una oportunidad de encontrarte Y ya tú sabes Haz todas las canciones que tú quieras Pero cuenta Cuando no te querías bajar de la guagua ¿Qué pasó? Yo estaba solo Yo estaba solo Ni tú, ni el partner tuyo ¿Qué clase jodedor? Hermano, usted escoria Hazte hombre primero Y después briega con nosotros Cuando los raperos lloran Coming soon Cuando los raperos lloran Cuando los raperos lloran Coming soon Coming soon En una discoteca cerca de ustedes Dale, activennos Activennos Y con esta hago presente Que el sentir de este caballero No siempre será el mismo Que yo estoy gracias A todos ustedes donde estoy Pero que a este había que ponerlo en su sitio Cuando los raperos lloran En una discoteca cerca de ti Puerto Rico Yo soy de ustedes Tiro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.